Invitamos a los estudiantes de Programas de Turismo y Educación Superior de Bogotá a participar en INCREATURF, un concurso que hemos expedido con la Universidad Externado de Colombia, el Instituto Distrital de Turismo, para buscar ideas innovadoras y creativas en la reactivación del turismo. Recuerden que hay premios para los tres primeros puestos y toda la información la pueden conseguir en www.bogotaturismo.gov.co ¿No lo sabes? El Instituto Distrital de Turismo y la Universidad Externado de Colombia han creado el concurso INCREATURF. Nosotros como jóvenes seremos aquellos que vamos a tener ideas innovadoras y que generarán un cambio en nuestro sector, incluso a corto plazo. Es por ello que queremos conocer tu mejor idea, una idea que no solamente ayuda al sector turístico caracterizado por ser generador de progreso y sostenibilidad, sino también minimizar los impactos del COVID en Bogotá o en la región alrededor. ¿Y cómo puedes participar? Solamente necesitas ser un estudiante de una carrera turística y también hacer una propuesta, con alguno de los temas que proponemos en el concurso o con el tema que tú desees. Así que no lo dudes, inscríbete y participa. Hola, queremos invitarlos de manera muy especial al concurso Ideas Creativas e Innovadoras para Bogotá INCREATUR, que hemos diseñado con el Instituto Distrital de Turismo de la Ciudad y la Universidad Externado de Colombia. Esperamos a estudiantes de pregrado de los niveles técnico, tecnológico y universitario, así como a grupos de investigación que trabajen y aborden el fenómeno turístico, para que nos ayuden a repensar a nuestro sector para sacarlo de la crisis que ha generado el COVID-19 este año. Los esperamos. Hay ejes temáticos muy interesantes. Instituto Distrital de Turismo Instituto Distrital de Turismo